Ella sabe lo que yo quiero ya Chiquita la ropa de pasión lento Me comienza a coquetear Su cuerpo me llama Me quiero acercar Y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, hoy, hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Te imagino ya en la suite, suite, suite presidencial Mucho tequila, tap, con limón y salsa Tu body sexy, si luce fenomenal Con la vista frente al mar Pero hoy viene un tsunami de comunal Yo dándote una noche de esas que te gustan No te da la loca que tú sabes de eso Una noche de esas que te gustan A ti lo que te gusta es sexo Dime cuándo, dime dónde Dime cuándo, dime dónde Me caigo para ir a buscarte Dime cuándo, dime dónde No dejes pa' mañana No dejes pa' mañana lo que pueda hacer Hoy, hoy, hoy Quiero darte duro castigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo, baby Hoy, hoy, hoy Quiero darte duro castigo Quiero darte duro castigo, bebé Hoy, hoy, hoy Con todo el peso tú me vas a sentir Te estoy velando me debes una Y hoy se la estoy cobrando Ven saldando que ando casando Tiempo al tiempo, por eso estoy esperando Pa' verse que tú eres la favorita Tú eres la favorita de todas Quien te subestima Solo quiero tu cuerpo Si quieres úsame Fuerte como virgen la roca Si quieres próbame Solo quiero tener tu cuerpo Y entonces comértela completa Toda, 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 toda J. Álvarez Tengo a dar castigo Tú me dices si Pero o sigo si Te cojo en el cuarto Y nos revolcamos en el piso Estoy internacional como el pasaporte Así que no venga con ese fronte Y ponte cómoda Que me toca a mí Tú sabes que sí Que yo te llevo al estací Y toco tu cuerpo en diferentes posiciones Te hago el amor Mientras escuchas mis canciones J. Álvarez Tu cuerpo me llama, yeah Tú quieres que la que el amor Y que nos lleve al descontrol Hoy, hoy, hoy Te voy a dar puro castigo Hoy, hoy, hoy Yo quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Sé que estás buscando Lo mismo que quiero yo Hoy, hoy, hoy Yo quiero una noche contigo Y dale ponte, rompe Tú mames a fronte Tú me dices, mamá, si tú quieres Y dale ponte, rompe Tú mames a fronte Tú me dices, mamá, si tú quieres Tú me dices, mamá, si tú quieres Tú me dices, mamá ¿Qué vamos a hacer? No te cuento para ti, mi mujer Quiero hacerlo ya de una vez contigo No perdemos más el tiempo Aprovechalo que ahora es el momento Pero no te demores más que ahora Yo quiero tu cuerpo Completa pa' mi Te quiero Y la noche está buena para hacerlo Hoy, hoy, hoy Contigo arriba Hoy, hoy, hoy Así te quería Dile que el momento es Hoy, hoy, hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Te voy a dar duro castigo Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Oh, 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 oh Musicólogo Menece pa' te la malza Yeah Atelanto el tiempo Oh, 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 oh Oye, chamato, y nosotros estamos grandes pa'l cuento El Cuco Jeji Álvarez Llori El Máximo Lidl y Farrukh Y retalento Oíte The most powerful rookie Farrukh Comandando la carretera D-Wa No te mananza Estos controlan el movimiento urbano, ¿aíte? Prestige Nosotros tenemos el control El cartel Gelo Hay pauta